Muchas veces estamos buscando lo mejor y buscamos por aquí y por allá hasta que llegamos al lugar correcto y eso es lo que tú has llegado a este canal donde vas a aprender a cuidar tu piel para verte joven eternamente, a bajo costo, con los mejores resultados y vas a verte tú misma el cambio enseguida. Así que disfruta el video que les traigo hoy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada para matar los rumores de aquella esquina. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cuando la Egi entra a YouTube con un video más de colección de belleza con recetas únicas exclusivas para ti para que tengas una piel rejuvenecida, linda, sexy, sensual, hermosa y reina eternamente. Hoy les traigo una mascarilla que le va a encantar. Vas a ver los resultados inmediatamente. Recuerda lo que yo siempre les digo, que las mascarillas son el alimento de nuestra piel. Y aquí tenemos las mejores porque vas a ver los resultados de verdad verdadita. Así que vámonos por allá que les voy a enseñar a hacer esta mascarilla hermosa para ti. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta hermosa mascarilla para tener esa piel rejuvenecida, firme, linda, que todo el mundo tenga que virar su carita, mirarte y decirte, pero qué piel más linda tú tienes. Aquí tenemos dos cucharadas grandes de yogur, cualquier yogur que tengas en casa, ya sea plen o sea de sabor. Vamos a tener dos cucharadas grandes de harina blanca, puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina de todos los usos en tu cocina. Dos cucharadas grandes de azúcar blanca y vamos a tener dos cucharadas de chocolate en polvo. Cualquier chocolate que tengas en la casa lo puedes machacar, lo puedes aplastar hasta que tengas dos cucharadas de chocolate. O puedes usar este que yo uso que es el chocolate Hershey Cocoa 100% cacao que lo puedes encontrar en muchas tiendas. Pero si no tienes ese chocolate puedes usar cualquier chocolate. Así que ahora lo que vamos a hacer es que a las dos cucharadas de yogur le vamos a poner las dos cucharadas de harina blanca, las dos cucharadas de azúcar blanca y le vamos a poner las dos cucharadas de polvo de chocolate. Y después de mover bien todos los ingredientes ustedes van a notar que queda esta mezcla seca pues aquí tenemos el ingrediente invitado de hoy que es una clara de huevo bien batidita como ustedes ven aquí y la vamos a agregar a los ingredientes. Y ahora la vamos a mover otra vez. Alguna vez le traigo ingredientes que lo dejamos para último porque son invitados en nuestra receta y hoy ha sido la clara de huevo. Así que ahora vamos a mover todos los ingredientes con nuestro invitado de honor que es la clara de huevo. Y aquí ya tenemos lista nuestra mascarilla y recuerda que aquí tenemos dos cucharadas de yogur, dos cucharadas de polvo de chocolate, dos cucharadas de harina, dos cucharadas de azúcar y el invitado especial que es la clara de huevo. Así que ya lista nuestra mascarilla, vámonos por allá que les voy a decir cómo la vamos a usar. Y aquí estamos con nuestra carita sin maquillaje y bien lavadita para ponernos esta hermosa mascarilla para tener esa piel rejuvencida siempre, siempre. Así que vamos a empezar moviéndola bien y vamos con nuestra manito ir poniéndola con movimientos circulares. Inmediatamente que empiezas a poner esta mascarilla vas a sentir cómo te está trabajando en tu piel. Es una mascarilla que te va a esfoliar, rejuvenecer, te va a dar firmeza. En sí que es una mascarilla como todas las mías que son las mejores porque este es mi trabajo, traerte a ti lo mejor para que tú veas los mejores resultados. Esta mascarilla es para todo tipo de piel para todas las edades y te la puedes poner en tu carita y también te la puedes poner en todo tu cuerpo para tener una piel firme, una piel rejuvenecida, una piel sin manchas, una piel hermosísima a cualquier edad. Cada ingrediente que yo pongo en mis recetas de belleza son los adecuados con la cantidad exacta. Por eso siempre les digo que no cambien ningún ingrediente por otro si yo no les digo para que tengan los mejores resultados. Ya ustedes saben que aquí tenemos recetas únicas y exclusivas para ti y para mí para tener los mejores resultados y llegar a una edad madura como la mía con una piel hermosa, reluciente, sin arrugas ni flacidez. Así que la vamos a poner en el contorno también de adentro hacia afuera suavecito porque ustedes saben que todo lo que yo comparto aquí con ustedes es como yo me he cuidado toda la vida. Si por aquí o por allá piensan o hacen cosas diferentes, eso es otro canal, pero este canal es de la EGI con mi esencia y con la forma que yo me he cuidado siempre y eso es lo que yo expreso a ustedes. El contorno, si lo podemos efoliar, si le podemos poner mascarilla mientras que tú uses la efoliación y la mascarilla correcta que es lo que yo tengo aquí para ti. Así que después de poner nuestra mascarilla la vamos a dejar por 30 minutos y después vamos a lavar nuestra carita con agua tibia y después con agua bien fría. Recuerden que las mascarillas cuando son así secas algunas veces da un poquito trabajo quitarla, simplemente empieza poniéndote agüita tibia suavemente, no usen toallas ni usen esponja, simplemente vas a usar agüita tibiecita y la mascarilla se va a ir aflojando. Así que ahora la voy a dejar 30 minutos y ya regreso con ustedes. Recuerda, la que te quede la puedes usar en el cuello, en todo tu cuerpo o guardarla en el frío hasta 3 días. Si ves que está un poquito seca mañana, le puedes poner otra clara de huevo, la mueves bien y ya está lista. Así que ahora voy a hacer algunas cositas y ya regreso con ustedes. Recuerda, no hacer movimientos bruscos para que la mascarilla trabaje bien y esos músculos estén relajados, listos para rejuvenecer. Así que recuerda, póntela en toda tu carita, de esta forma, en los párpados, en el contorno y si quieres en tu cuello, escote y todo tu cuerpo, siempre masajeando circularmente. Ya regreso con ustedes. Y espero que les haya gustado este video, que lo disfruten, que hagan esta mascarilla para que veas el cambio que vas a dar inmediatamente. Recuerda, todos los días debemos esfoliar y darle a nuestra piel lo que pide, que es cuidado y amor. Pero recuerda siempre, esfoliar correctamente, si lo puedes hacer todos los días. En el contorno te puedes esfoliar y poner mascarilla correctamente. Siempre guiándote por alguien profesional y que sepa lo que está haciendo. Cada receta mía es muy muy difícil hacerla, porque es para todo tipo de piel, para que de los mejores resultados inmediatamente y además para mantenerte joven eternamente. Pero ustedes se merecen lo mejor y aquí está la mejor para darte a ti lo mejor. O sea, que todos vamos a estar lindas, bellas, sexy, sensual, hermosa con la EGGY. Además, te invito a ver mis videos de motivación, mis likes, porque somos una familia y estamos siempre en contacto. Además, sígueme en YouTube. También sígueme en Instagram, rosy102561, en Facebook, rosaeggy y en TikTok, rosaeggy. Así que les mando muchos besitos y recuerda, esa mujer que tú eres, tienes que cuidarte eternamente. No tienes otra opción, porque esa es tu vida, esa es tu esencia, ese es tu cuerpo y nos vamos a cuidar de cabeza a pies. Entonces, recuerda, esta vida es hermosísima, pero se va así de rapidito. Así que antes que se nos vaya, vamos a cuidarnos, vamos a disfrutar, vamos a vivir en paz, en armonía, porque nada más bien para nuestra salud, para nuestra belleza, que estar en armonía con Dios, el universo y nuestra vida. Disfruta, haz de tu vida un mundo de colores. No dejes que nadie te cambie tu alegría, tu esencia, tu luz, tu carisma y al que no le guste tu brillo, pues que se ponga unas gafas de sol. Nos vemos en el próximo video, así que ya sabes, tienes una cita conmigo. Corre, hazte esta mascarilla para que te pongas linda como yo. Besitos. Gracias.